¡Aviéntese, aviéntese, aviéntese, aviéntese! ¡Aviéntese! Les voy a mostrar el túnel. Miren, se tiene que pasar uno por aquí, se tiene que superagachar. Adivina dónde estamos, malvadín. Un lugar delicioso. Miren. Cerralbo, Nuevo León, es que de verdad le tenemos un cariño muy especial a este hermoso pueblo, a este hermoso estado, porque fue el primer lugar donde vinimos aquí a grabar en cualquier estado de Aimi. Sí, así es, la verdad, está bien padre. Y a mí nunca me había tocado verlo con agua, ¿tí sí? Pues anteriormente sí, pero antes de los videos, la verdad. Pero mira qué cristalina está el agua. No, se ve especial. Super bonita. No, 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 qué rico. Y por acá también está lleno de agua. Ese de allá es el árbol de la vida. De hecho, vamos a dejarles el enlace, te voy a dejar aquí el enlace en la descripción, porque ya hicimos un video de aquí, por si lo quieres ver. Y de hecho ahí explicamos cómo llegar, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y aparte ahí nos paramos descalzos, se siente bien padre. Oye, para mí se me hace una magia increíble que cuando está seco no hay ningún solo pescado y ahorita está lleno. Sí, está lleno. O sea, cómo es la naturaleza tan sabia que revive todo. Hay agua y revive todo aquí. Exactamente, la verdad está padrísimo. Y de hecho ahorita nos topamos con una sorpresita mientras íbamos caminando, pero yo creo que se las vamos a mostrar más adelante, ¿a poco no? Ah, claro que sí, más adelante. No te precipites. Oye, ¿te acuerdas de este puente? La verdad es que cuando vinimos a grabar a mí me encantó. Sí, güey, está cabrón. Mira el grosor de los cables que lo sostienen. No, están... Está del grosor de... Pues sí, de un buen cable. Sí, de un buen cable. Ay, güey, ya me ando cayendo, ¿eh? Oye, este puente está bien chido porque aquí de hecho yo me tomé unas fotos con una guitarrita. Está perro fuerte, ¿eh? Ah, sí, sí me acuerdo, ¿eh? Fíjate que me encanta porque ahorita que hay agua los paisajes se ven más bonitos. Como que se siente más fresquecito aquí por todo el agua, por... Obviamente los árboles que están gigantescos. Es que Cerralbo, la neta, es una chulada. No, es otra onda, la neta. Oye, y para muchas razas que no saben, Cerralbo es la cuna del estado de Nuevo León. O sea, vaya, aquí fue donde se fundó el primer estado de todo Nuevo León. Prácticamente aquí nació Nuevo León. Sí, sí, sí. Sí, la neta está muy, muy... Oye, si siente perro el puente, siento que me voy a caer, güey. Oye, y hoy que vinimos es viernes y ya se ve como que movimiento de gente, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho ya la raza... Toda la razita. Se están bañando ahí en el agua y todo el rollo. Aguas, hija, ¿por qué se cae? Ay, ay, ay. No, hombre. La niña va como si nada y yo... La niña le valió madre en nuestras palabras. Sí, va como si nada y yo voy aquí con todo el terror del mundo de que nos vayamos a caer. Mira el grosor de este árbol, güey. Este es el árbol de la vida, ¿no? Este es el árbol de la vida. Ah, no, es este. Este de acá es el árbol de la vida. Miren qué chulada. Esas ramas están cabronas. Sí, no manches, padrísimo. Pero todos los árboles aquí tienen un grosor, pero muy, muy canijo, ¿eh? Oye, de hecho, si se alcanza a ver, en el agua hay un chorro de peces, ¿eh? Pero un chorro. Sí, hay bastantes. Como dices tú, sí es algo mágico, ¿eh? La verdad. Sí, la neta, sí. ¿Y vienen seguido aquí a Cerralbo? Sí, venimos seguido. ¿Y qué les gusta más de aquí? Pues que el agua está bien cristalina. Sí. Cuenta que hay lluvia, porque cuando no hay lluvia, relativamente está un poquito más tranquila de agua. Ok. Fíjate que a mí en lo especial nunca me había tocado ver aquí con agua. ¿Es normal o sí es raro? Que salga cristalina es normal. Cuando hay temporada de lluvia, sí es normal que haya tanta agua y cristalina. Oye, y aquí estoy viendo que ya te estás preparando una sopa, ni sin pero gourmet. Yo normalmente la meto al micro y aquí la tienes ya bien gourmet. Sí, traemos nuestra estufa portátil, venimos bien preparados. Órale, qué chido. ¿Quién fuera como él que de verdad se prepara uno que es súper chilero? Se ve chido, ¿verdad? Se ve súper rico. Sí, no, güey, muchas felicidades, qué bueno que valoran todos estos momentos en familia y qué padre que vengan a estos lugares, amigo, te felicito. Muchas gracias, no sé si ya visitaron, la otra zona tiene profundidades de hasta 3 metros de hondo. Ah, ¿para allá? Sí, ya te cuento, si tú sigues el río, hay una parte donde dice que tiene 1 metro 80 y hasta 3 metros, de hecho ahorita estábamos allá y está muy padre. Ah, pues ahorita vamos para allá, fíjate, no sabía qué buen dato. Si tú continúas el río, hay un espacio más grande, se ve a la Laura, y te dice, tiene en el árbol que dice 3 metros. ¿El del medio? Tiene un árbol en el centro. Ah, órale. Sí, lo vas a ver y son 3 metros de profundidad. Órale, no, pues ahorita vamos para allá. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Víctor Vargas, a tus órdenes. Víctor, muchas gracias, Víctor. Nos vemos. Gracias. Mira la casita a acampar y todo, qué chido. No, Agustín Lara. Sí, bien. Oye, qué groseros somos, la neta, ¿eh? No le hemos dicho a la raza que este lugar se llama Parque Benavides. Aquí está en Cerralbo, como bien lo dijimos. Y la sorpresa, la sorpresa que le teníamos. Checa. ¿Grosero tú, güey? No, groseros los dos. Porque tú tampoco les dijiste nada, ¿verdad? Yo digo que grosero tú. Mira, mira la sorpresa que les teníamos aquí a la raza. O sea, no sé si el video, la cámara alcanza a apreciarlo. Sí, sí se alcanza a ver, fíjate. Pero todas esas cositas que están brinque y brinque son mini ranitas. O sea, hay como unos millones de ranitas. No, eres bien exagerado, Jimmy. ¿Cómo que millones? Bueno. Son cientos nada más. No seas exagerado, güey. Pero junta todo lo del parque. Sí, son cientos. Todo lo del parque ha de haber millones. Son cientos, no son millones, hombre. No manches. Oye, como que me dan ganas de agarrar una, pero a la vez me da miedito, ¿eh? No manches. Es que yo nunca había visto un chorro de ranitas. Por ahí están los papás. Sí, por ahí deben de andar escondidos esperando a que uno llegue y... Ay, cabrón, me dé la sorpresa. Pero la verdad está muy padre y vamos a seguir explorando el lugar. ¿Cómo ves? Sí, claro. Ya atrapé a una ranita. No manches. Ah, ya la vi. ¿Ya la viste? Mírala. Ay, aquí está. No manches. Como que se quería salir. Ah, no manches. Mírala. Está súper bonita. No manches. ¿Qué se siente? Ay, no. Ah, se suicidó. No, ahí está, ahí está. Sigue vivita y coleando, ¿eh? Para que no se preocupen. Sí, están bien bonitas. No manches. Oye, qué bonito, ¿verdad? Sí, la neta que sí. O sea, y son súper miniaturas. O sea, neta, miren, yo creo que un centímetro algo así. Sí, máximo dos. Sí, la neta nada. Pero está llenísimo. Qué bonito. O sea, nada más hay agua y revive la naturaleza. Me arribo ya para el sol porque el sol está bien picocito, ¿eh? Pero la neta, está bien bonito este paisaje, dime. Oye, es que está como de postal, ¿a poco no? Sí, la neta, es que yo nunca había visto esos árboles tan grandes. Creo que son sabinos. ¿Ah, sí? Oye, y no sé si se alcanza a escuchar aquí en la cámara, pero sí oí un cencerro. Sí. Como que los animalitos que están allá han de estar bien a toda madre. Mira. ¡No manches! ¡Qué padrísimo! Los dos caballitos de este están bañándose. Sí, ahí están bañándose. No, la neta, qué chulada. Pues todos disfrutan cuando hay agua. Sí, no. Y ahí para allá es donde mide como tres metros de profundidad. De hecho, creo que hay así como un columpio. Donde puedes así aventar tus caballos. No, hombre, tengo un chorro de ganas porque siempre se nos olvidan cosas. Sí, porque siempre se nos olvidó el chorro de meternos. Ahora se nos olvidó el chorro y tengo tantas ganas de meterme al agua. Oye, la neta, para que sepas, aquí vamos a grabar esto de aquí, lo que es el Parque Benavides. Porque ya tenemos un video de Cerralbo. Para que vayas y lo veas, aquí te vamos a dejar el enlace. Necesitamos el pueblo, el Sabinal y todo. Pero ahorita queríamos venir y ver con los propios ojos el agua. O sea, nunca me había tocado y la neta, qué bonito. Sí, padrísimo. Oye, de hecho, en el video también, para que la gente sepa, también hasta sale la presa de aquí de Cerralbo. No es cierto, Jimmy, no sale la presa. ¿Quién dijo que salía la presa, Jimmy? ¿No te acuerdas? No sale. No, no le hagan caso, no sale la presa, pero sí está bonito el video. Bueno, ahí cuando vean el video y sepan que sale la presa, ahí todos le reclaman a este niño. Sí, sí, no sale, no se preocupe. Pero, o sea, aquí está bien, bien padre, la neta. Siempre se nos tiene que olvidar algo, como lo dijimos ahorita. Y ya llegamos aquí a un supermercado. Creo que es un supermercado. Vamos a buscar, andamos en la búsqueda de los mejores chores. De Cerralbo. De los mejores chores para poder meternos al ojo de agua, ¿eh? Pero, pero no veo chores, no veo, pero te puedes meter con esta falda. Chores. No, hombre, ¿cómo me voy a meter con falda o con mira? No, ojalá. Este sí me tapa, ¿eh? Cuidado. Cuidado que me meto con una corbata. Cuidado que este sirve un bien de taparrabos. Oye, no, de verdad, ahorita voy a preguntar porque no veo chores. ¿Cómo te quedará este, Jimmy? ¿Cuál? Este. Pues yo creo que sí me ando viendo muy sexy. Mira, madre. Oye, no, no veo chores. Oye, mira, Jimmy, acá. Ah, a ver. Acá hay algo como que más sport para ti. Ah, no. No, ya vi el perfecto, mira, este. Ándale, abuelita. Este perfecto. No, 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 padrísimo. Oye, no hay shorts, ¿verdad? No, no hay chores. No manches. Seguimos en la búsqueda de los chores. Buenas. Ah, mira, aquí sí hay mucha variedad. Ah, aquí venden shorts. Aquí, en la parte de arriba. Dicen que aquí están los mejores shorts de Monterrey. De Cerralbo, sí, señor. De Cerralbo. Hola. Oye, está. Oye, tiene clima. Me gustó que tiene clima. Mira, desde aquí ya veo los chores. Acá, mira, acá. ¿Dónde, Jimmy? Aquí. Ah, pero esos se ven caros. Y en oferta, ¿eh? Ah, sí. Y traje de baño, ¿eh? Mira. Oye, tienen de mi talla y de tu talla. Mira, dos XL. Ándale, sí, los buenos. Ah, mira, esta es la tuya. Tres XL, aquí están. Esos son los buenos. No te proyectes, hijo de la chingada. Oye, ¿no? Sí. ¿Ya encontramos? ¿Ya encontramos? Sí. Lo que pasa es que queremos unos shorts para meternos el ojo de agua. Esos son los que están, ¿verdad? Sí, esos son los de uno. Pues unos XL. Apenas que nos queden, ¿no? Los XL. Sí, unos XL. La verdad es que tenemos bastante tamañito a los dos. Sí, estamos de muy buen forje. Sí, hombre. Oye, es que le da risa porque nos vio de volada y dijo, el XL no le va a quedar, ¿eh? Yo la volteé a ver y me vio la pancha. Apenas el 2 XL. Sin más, mira, aquí tengo en promoción el 3 XL. Se me hace que me tiene mucha fe porque este no me queda. Se ve demasiado pequeño. Muy reducido. Ah, ándale. No, pues. Ah, no, pues yo me llevo este. Se me hace que sí ese porque con esto va a parecer chorizo mal amarrado. Se me va a brotar la panza bien. Sí, se me hace que yo me llevo este. 2, 3 XL, ¿verdad? 3 XL. 3 XL. ¿No te da vergüenza compraría 3 XL? O sea, ¿qué rollo con los shorts? Pues se me hace que sí, 2, 3 XL. Eso es lo que pasa por la sección de gordura. Y que todavía se pueden hacer ligeramente más grandes. Todavía se puede expandir más a 4 XL. Por favor. Hombre. Tienen elástico. Tú sabes que estos son más confiables. Ándale. Miren, Jimmy. Hombre, especial. Ya tenemos unos para ir a Tampico. Ah. Pues aquí mi compa Víctor ya me explicó los procedimientos para meterme aquí. Pues sí se ve. O sea, supuestamente esta fosita o no sé cómo llamarlo. Ojo de agua. Este ojo de agua se va a llevar allá. Aquí hay un túnel. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Papense. A ver. La técnica es. Hombre, me voy a dar en toda mi madre. No, güey. Está helada. ¿Neta? Está bien helada. Jimmy. Ay, un gato. Te tienes que aventar nomás. No, hombre, güey. Aviéntese, 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 aviéntese. Y empiezas a... ¡Ay! ¡Aviéntelo! Voy para allá. Vámonos. Nádele, nádele, nádele. De aquí, de este ojo de agua, se supone que Fer está nadando justo abajo de donde estoy yo. Y tiene que salir por acá. Así que vamos a... ¡Ahí, ahí está! No, hombre, qué chulán. No, no, nada. Aquí todos los compas me están tirando carros que grité como niña. Algo también, Víctor. Dicen que es lo más chido del video. ¿Cómo ves? Y decía, no soy niña, no soy niña. Ya ves, es lo que me dan, no, chica, por mostrar mis emociones ante la gente. Oye, neta, ¿sí está bien fría o no? ¿Qué cuerpazo, pinche Jimmy? Ya sabes. No me quiero ni... Oye, está súper helada. Pero, ay, neta. Oye, se procede bien cristalino. O sea, está súper cristalina, la neta. Vamos, Jimmy. ¿Y te pegas o no? Sí, bien gacho. ¿Sí te pegas o no? No, no es cierto. ¡Ándale! ¿Qué tal? ¡A la madre! No manches, está súper helada. Oye, se ve bien padre el túnel, ¿eh? ¡Nádale, nádale! Así que voy para allá. Ahí viene el Jimmy. Pero se me hace que Jimmy no sabe nadar. ¡Chinga! Ya no es la carita. ¡Keiko! ¿Qué tal? Está riquísimo el agua, la neta, para que se vengan aquí al parque de la vida. Les voy a mostrar el túnel. Miren. Se tiene que pasar uno por aquí. Se tiene que súper agachar. Ir al raíz todo esto. Porque literal, la cabeza te topa. O sea, yo estoy aquí. Hasta la boca. Porque miren el espacio que me queda. Y luego hay varillas, tubos y todo aquí adentro. Entonces, lo mejor es estar súper agachado. Porque no vaya a ser un golpe muy, muy fuerte. Está súper padre. Y aquí llega un punto en donde ya te tienes que hundir. Para poder pasar. Me encantó que aquí hay un chorro de pescaditos. ¿Ya viste? Sí, la neta, es que se conecta acá con todo lo que es la laguna, ¿no? Sí, no manches. No, está padrísimo. Mira, de este lado ves bastantísimos peces. Mira, mi compadre, se la está pasando bien, man. Bien a gusto. No, ¿quién le pegó? ¿Quién le pegó? Mira el agua, está súper cristalina. ¿A poco no? Bien, bien. ¿Se te antojaría venir de diario? Vale la pena, cabrón. Cerralbo, chulada, la neta. Aquí es nuestro amigo Víctor, míralo. Ándale. Ándale. Oye, está bien chido esto, ¿eh? El arbolón, la cuerdota. Y dice allá que tiene una profundidad de 1.8 a 3 metros. Entonces, va a estar bien sabroso meterse aquí. Si empezamos, ¿qué dime? Pues, ay, me da miedo. Hay que calarnos, hay que calarnos. Sí, una y una, va. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí va la siguiente víctima. No, hombre. Es un hombre raro aquí como no. Ahí hay un chorro de ramas. Y un gacho. Neta, ¿está bien resbaloso o qué? O sea, es un gacho picante. Ala. No, yo ya me voy a dar en mi madre, ¿eh? Te lo aseguro. Vamos a ver. Cuidado. Ala, ahí está. Ya la hizo. Vamos. Una, dos, a la raíz más alta. Una, dos, tres. Vámonos. Una, dos, y tres. Ah, la torre. ¿Qué tal? Está calientita, ¿eh? ¿A poco? Porque está caliente y helada. Qué rara combinación. El calor del boiler está a la mitad. Ah. Sí, para que no va a estar atenta luz. Oye, pues vámonos ya. Sí, no, pero no te vas a prender un frote. Métete, Jimmy. Mira, aquí la niña te va a poner el ejemplo, ¿eh? Eso. Vamos, Jimmy. Jimmy, no se puede ni bajar. Y está enseñándonos ahí un regalito. Aquí Jimmy intentando subir. Eso. Vamos, Jimmy. Súbete al alto, Jimmy. Pero aviéntate con todo, ¿eh? Porque si no, te pegas en la rama. Dale. ¿Qué fue? Y bueno, mi querido Malvadín, pues esto ha sido todo. La neta que nos lo hemos pasado súper bien. Vale mucho la pena. Como que te cargas de energía que era ahí mismo. Es que de lo frío, de la fría que está el agua, la verdad es que está deliciosa. Está como que muy adictivo venir aquí y venir a disfrutar. Sí, la neta, yo llegué a un punto en que ya estaba súper cansado, asoleado. Se me ven los pezones. Sí, yo por eso estoy así, ¿eh? No creas que estoy como que, ay, mira, me veo bien bonito. Para que no se me vea la gordura. Estoy enseñando medio chucharrón, ¿eh? Pero bueno, la neta, me cargué de energía con el agua. Vale mucho, mucho la pena que se echen la vuelta aquí. Aprovechen estos momentos porque la neta, no es de todo el año que esté el agua. Entonces, aprovechenlo. Sí, ya habíamos venido, no nos tocó con agua, pero ahorita lo estamos disfrutando bien, cañón. Sí, la verdad, vale mucho la pena. Nos vemos en el próximo video, Malvadín. Adiós. Adiós.